Bueno, tuvimos algunas incorporaciones nuevas que nos van a dar un salto de calidad seguramente. También pudieron subir chicas de una categoría más inferior, de sexta división a quinta, que permiten que jueguen en primera división, que también tenemos jugadoras de un nivel importante. Así que realmente lo que esperamos es tener un salto de calidad para este año, de calidad y de número también.